¿Por qué Bush y Sharon se reunieron un día 11? Que sumando mes y año daba 13 El 13 ya sabemos que significa, pero y el 11? Aún no lo hemos dicho abiertamente, ¿no? Vamos a ver que significa el 11 Pues clica, yo sé esto Que no haya temor porque lo favorece la ley divina Esto es según la Cábala, no según yo Según lo que ellos creen, esta gente ¿Y qué es lo que debía ser favorecido por ley divina en este encuentro? Porque algo había Bush exige a Sharon que respete la hoja de ruta Y frene la creación de asentamientos en Cisjordania Frenar eso Y luego veríamos que además algo más se pactó Y era la retirada de los colonos de esos asentamientos judíos Vamos a ver más detalles de esto Bush llama a Israel al orden Dice, vamos a ver un poquillo más esto Por lo tanto Israel debería desmantelar los asentamientos no autorizados Y cumplir sus obligaciones de la hoja de ruta Sobre sus asentamientos en Cisjordania Remachó el presidente Aquí parece que el que manda es Bush, ¿eh? Parece Dice que desmantelarían 21 asentamientos, etcétera, etcétera De Gaza y Cisjordania Vale, muy bien ¿Qué más? Ay caray Aquí hemos de pensar una cosa ¿Y dónde irían a vivir esta gente? Claro, eran un montón de colonos judíos ¿Dónde los mandamos? Dirían ¿A China? ¿A Hospitalev? ¿Dónde los ponemos? Pues vamos a ver un poco esto Mediante la expansión de asentamientos en Cisjordania Da la impresión de que intenta intercambiar la retirada de Gaza Por el gran Israel ¿Qué es el gran Israel? ¿Alguien sabe qué es el gran Israel? Pues un movimiento sionista que pretende que Israel vuelva a ser lo que era antes Un pedazo de territorio y todo para ellos Donde alguien sobra allí ¿Y sabéis quién sobra? ¿No? ¿Quiénes están conviviendo con ellos allí? Palestinos Musulmanes Vamos a ver más cosas Afirma el ministro palestino de planificación El ambiente en la ciudad vieja de Jerusalén Está más que caldeado tras conocerse que el patriarcado greco ortodoxo Ha vendido a compañías israelíes A judíos Los enormes hoteles Imperial y Petra Situados en la puerta de Jaffa Poblada por palestinos cristianos Ostras Porque hay palestinos que son cristianos También los hay Los palestinos temen que el establecimiento de los judíos En la puerta de Jaffa Vaya seguida de la adquisición de la calle de David Que lleva directamente al muro de las lamentaciones Y los palestinos cristianos se vean despojados de su barrio A ver, a ver, a ver ¿Cómo puede ser esto? Están hablando Un cristiano Como es Bush Y está Haciendo pactos Para que una gente se vaya de un sitio Y luego curiosamente Los griegos ortodoxos Venden a los judíos una calle Que viven palestinos cristianos Para que los judíos los puedan hacer fuera Porque eso tiene que ser territorio judío Y estamos hablando de la ciudad vieja de Jerusalén Donde hay el muro de las lamentaciones ¿Por qué no tienen que haber cristianos allí? Sean palestinos o sean de donde sea Vamos a ver otra cosita Por sencillo Fijaros en lo que pone aquí El inquebrantable apoyo de Estados Unidos a Israel En unión de las bendiciones evangélicas De su ocupación Porque sabéis que ¿Quién está detrás del gobierno Bush Presionando para que haga un montón de cosas? El movimiento evangélico protestante de Estados Unidos Y eso es súper evidente Y estos señores ¿A qué hacen? Pues De su ocupación Dirigidas a preparar El retorno del Mesías Madre mía Está expulsando a los cristianos de Tierra Santa Lo que estamos oyendo Es impresionante No sé si percatáis la magnitud de esto Se hace fuera a cristianos Que viven en el casco antiguo de Jerusalén Para preparar el retorno del Mesías Y esto es instigado también ¿Por quién? Por los evangélicos protestantes Que están detrás del gobierno de Estados Unidos Porque No sé si lo sabéis Pero según la interpretación profética A menos que ellos dicen Toda Jerusalén debe ser judía Para que retorne o venga el Mesías Por eso los cristianos Fuera Y esto está auspiciado por los propios cristianos Sacar fuera cristianos para que solo queden judíos Y entonces cuando pase eso Según sus profecías Va a venir ese Mesías Por eso Estad atentos a todo lo que pasa en esa zona Porque lo que está pasando en esa zona No es por casualidad Ni por tonterías Es porque este Es su máximo objetivo Y no lo estoy diciendo yo Está aquí O sea que tenemos que llegar a ver cosas muy fuertes en esa zona Porque el terreno del Mesías Se está preparando Pero que Mesías es el que va a venir ¿Sabes? En la Biblia se habla de un retorno de un Mesías Que teóricamente es Jesús que se fue Y tiene que volver Los judíos no aceptan esto Los judíos no aceptan esto No creen que Jesús fuera Dios Y que se fuera Y que luego volvería Ellos esperan a un Mesías A un gran libertador Pues alguien va a venir haciendo ese papel ¿Y va a ser el auténtico Jesús? ¿O va a ser ese señor de los trece Que está embaucando a todos estos movimientos Con la masonería detrás Influyendo en todas las iglesias Conceptos equivocados Al respecto Porque entonces Quien vendría no sería Jesús Sería Lucifer Haciéndose pasar por Jesús Para embaucar a todos ¿Recordáis la carta de las tres guerras mundiales? ¿No decía que llegaría un momento En que todo el mundo Podría ver con claridad La enseñanza prolífera y clara de Lucifer? Pues porque ese va a ser el momento Es fuerte lo que estamos diciendo Es una ciencia ficción aún, ¿eh? Pero yo os digo una cosa muy clara Desde que llevo Desde muy joven estudiando estas cosas Hasta ahora He visto como todos los acontecimientos Iban confluyendo a este concepto Y lo que ahora está pasando Sinceramente a mí me impresiona mucho Porque me está demostrando Que este momento se está acercando muchísimo Pero muchísimo Vamos a ver un poco más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!